Dentro de mi alma Siento correr por mis venas Un deseo que me quema Y que me obliga a gritar Hambre de sentir el fuego ardiente De un amor que sea inclemente Que me queme las entrañas Hambre de besar con ansia loca Que me muerdan en la boca Hasta hacerme la sangre ¡Qué vida mire! ¡Qué vida mire! ¡Qué vida mire, Blanca Rosa! ¡Qué arrecho, Blanca Rosa! ¡Qué arrecho! ¡Nico Bonita podemos ser! Un comunista cuando no lo respetan aún Y una tiene su derecho y tiene que respetarlo Si no, ¿qué coño es una? Una mierda, una basura Un perón Una tiene su derecho y tiene que respetarlo Aunque uno no se va a afirmar eso A la fe y pendeja Aunque uno no se va a afirmar como el... ¡Mire que lo hago aquí! Una tiene su derecho y tiene que respetarlo Y una tiene su derecho y tiene que respetarlo ¡Venga! ¡No Deaf! ¡Mire, coño de null! ¡Ahh!! ¡Mire, coño de la madre! ¡Mire, coño de la madre! ¡Ah, habean! ¡Me parcas! Conmigo vas a acabar, ay Dios, por eso cuando te veo ya no te puedo aguantar La lista, la lista, la lista, se tiene una boquita, se tiene una tanzul ¿La qué? Tanzul huevona, una corneta que todo lo dice, que todo lo hace linda por esa boca Esto te va a joder por bojona Que yo soy bojona, no me da tu siabla fuego nada Yo lo que siempre digo son mis vainas Es que yo no puedo estar ganando por nada aquí No sabes la última vez que te conté Lo pasaste para carajo, para cacharte Ya pensé que no se me lo daba Un día de esto te van a joder por bojona A mi nadie me va a joder, a mi nadie me va a joder porque yo lo único que te digo son mis vainas Las cosas rías mamá Son borrillas, coño Son voraz, cuando tú te hayas ido Mi madre, los primeros míos son los que me dijo A mi no me estés llamando mamá maricón ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No quiero meter mi a puta Quedas me parirlo cualquier huevón Es que no te hayas ido Maricón ¿Qué pasa aquí? Si naciste sin corazón en el pecho Tú no tienes la culpa de ser así Tú desdendes la causa de mi tormento Tú desdendes la causa de mi sufrir Y aunque sabes que de amor estoy muriendo A ver, Gamboa, Bielma o Marramón Soltero y marico ¡Qué vino a la puta! 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 ¡Vamos a ver quién es el que hagan esta mierda! ¡En esta baile hay una puta! No tengo un peón, pero yo no quiero un peón acá ¿Está bien? ¡Porque ni pa' puta! ¡Porque tú sabes que pa' puta hay que tener de eso, mi amor! ¡Es esa cara de huevona! ¡Mira ese carajo! ¡Mira ese carajo! ¡Mira ese carajo! ¡Mario mío lo van a seguir! ¡Ese carajo lo van a seguir! ¡Ese carajo lo van a seguir! ¡Y cuando lo hacién! ¡Yo voy a poner todo esto pa' la mierda! ¡Y si! ¡Mira ese carajo! ¡Me saco la rica y te mando! ¡Así! ¡Mira ese carajo! ¡Saca! ¡Mira ese carajo! ¡Saca! ¡Mira ese carajo! ¡Mira ese carajo! ¡Te la que hago! ¡Te la pego! ¡Mira ese carajo! 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 Gracias por ver el video.